¿Qué tienen ganas? ¿Qué tienen ganas de ver? ¿Quieren ver un video de Darman para variar un poco? ¡Despierta después de 10 años en coma! Che, suena un montón estos videos, boludo, pará. Basado en una historia real. ¡A la mierda! Ahí lo despertaron del coma. Desperto, fin de la historia. Gracias por la chat. ¡Estás en coma! ¡Claro! ¿Como si no te hubieras desmayado en el auto? ¡El escabio, boludo! Ni sacó la llave, boludo. Destrozado, tipo. ¿Alguna vez piensas en lo que te puede pasar? No sé qué haríamos Amelia y yo sin ti. Bueno, averígualo. No me rompan las bolas. ¿Me da dolor de cabeza? Sí, soy yo la que te está causando el dolor de cabeza. ¡Papi, papi! ¿Por qué volviste ebri otra vez? ¿Por qué están gritando? Porque a tu madre le gusta exagerar. Por eso. ¿Vuelve a la cama? Papi, apistas alcohol. ¿Cuándo me vas a compartir? Saca la pitaca debajo de la cama. Te amo muchísimo. Te amo muchísimo. ¡Tos son mi mejor amiga! Yo también, papá. No, no lo dijo. Nada más. ¿Estabas durmiendo en el auto otra vez? No sé lo que hará falta para que aprenda la lección. Solo rezo para que no sea nada malo. Yo no quiero decir nada, pero me parece que el título me dice lo que le va a pasar. Una comita. Dame otro de estos. Ya fueron suficientes. No, amigo. Estoy bien. Claro. Bien en pedo, etapa. ¡La siete y media! Yo a esa hora ni estoy merendando. ¡Playeris cábil, guacho! ¿Cómo se parece a Nicobianchi? Ay, ¿es curda a Nicobianchi? Arre. Uno más. Lo siento. No puedo hacer eso. Flaco, traté de pedirme los parados. Si te podés mantener en pie, te lo sirvo. La concha de tu madre. Oye, ¿no vas a conducir, cierto? No vas a conducir, verdad. No, no voy a conducir. Voy a pistear como un campeón. Soy su madre. Ahí está. Fue el escabio. Siempre tengo mi metaquita por las dudas. ¡Vamos, esa! Aquí vamos. Ahí está más en pedo que me tiene en Navidad. ¡Adiós! ¡Se cagaba de risa! ¡Gracias! ¡Se casa, se muere! ¡Uh, el show me dice! ¡Uh, qué resaca! ¿Cuándo se repite? ¡Por Dios! ¿Puede oírme? Sí, ¿por qué hablas como una estúpida? Estoy ebrio, nada más. Está en el hospital, pero se va a poner bien. Iré a buscar al doctor. Tenía un diario al lado, ¿viste? Este es el diario y dice Darman. ¿Qué? Dice el diario Darman. ¿Qué dice? Darman Land para... O sea, es como el parque y la cosa. Tipo un parque y versiones Darman Land Set to Open. Como que van a abrir el parque temático de Darman. Era la mejor noticia que tenían. Soy el doctor James. Es posible que esté confundido. ¿Por qué gritan tanto, no? Tipo, callate la boca, no estoy sordo. Probablemente tiene muchas preguntas. Eso es normal. ¿Qué me sucedió? Hace un tiempo salió a beber y decidió conducir y tuvo un accidente. ¿Cuándo fue eso? Hace mucho tiempo. Ayer. Eso diría si estaríamos 10 años atrás, imbécil. Estuvimos pensando cómo decírtelo todo este tiempo. No, vaya, pasó hace mucho tiempo. En 2021. El chaval está en el futuro, ¿viste? Y en el futuro siguen existiendo los diarios. ¿En qué año estamos? Es el 2031. ¿Quién chequeable? ¿Qué? Mira, aquí está Tile. Re chiquita está Tile. ¿Qué onda? ¿Dónde están los robots? Señor Williams, lamento tener que darle la noticia, pero ha estado en coma durante más de 10 años. Mire, de hecho, Darman está por abrir su propio parque. Todos amamos a Darman. ¿Quién es Darman? Nuestro presidente, amo, señor y salvador. El destructor de las religiones y el único dios. Nos enseña lecciones de vida. Es el nuevo mesías. Gracias, Darman. El chaval está como... ¿Cómo que Darman va a abrir su parque de diversiones? Te has mucho que procesar. George. Darman, pero mi nombre es George. No, no, todos nos llamamos Darman ahora. No sabía si ibas a despertar. Lo siento mucho, debí haberte escuchado. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Lamento interrumpir, pero hay algunas pruebas que tenemos que hacer para asegurarnos de que está estable. Está bien, puedo esperar afuera. No, no, espera. ¿Puedes llamar a Amelia? Quiero oír su voz. Amelia ya no está con nosotros. Ahora es Amelio. El mundo es mucho más libre de lo que era en tu tiempo. Vas a tener que acostumbrarte. ¿De qué estás hablando? Hace unos años tuvimos un accidente en auto. Un conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo. ¿Y ella? Lo bueno es que el conductor ebrio entró en coma, pero cuando se despierte va a ir a juicio. ¡Oh, es hoy! No, no, mi Amelia. Por favor. Entonces hay un accidente en auto ahora. Es la nueva moda. Te prometo que no volveré a probar un sorbo de alcohol, lo juro. Solo... Y como están tus riñones, dudo que puedas tomar otra cosa que no sea agua. Señor Williams, ¿lo dice en serio? Por supuesto. No hay nada que no haría para volver a ver a mi bebé. Me alegra mucho oírte decir eso porque... Aquí estoy papá. ¡Oh, un cyborg! Un cyborg de mi hija. Amelia, ¿estás viva y estás igual? Eso es porque no es realmente el año 2031. Era Amelia 3.0. No pregunte qué le pasó a Amelia 2.0. Fueron tiempos oscuros en la guerra contra los robots. Hermoso comentario. Todo esto para darte una seria lección. ¿Cómo acabé en el hospital? Bueno, anoche a Amelia y yo salimos y te encontramos en el auto. Una vez más, desmayado. Hinchada la roya a las dos. Pero tú no te despertabas. Fue entonces cuando se nos ocurrió un plan. Nosotras te llevamos al hospital. Estabas tan ebrio que ni siquiera despertaste. Te trajimos a la habitación y te conectamos a todas estas máquinas. ¿Sabes lo que es salir la jodita esta en Estados Unidos? Medio palo de dólares la hora, boludo. Decidimos hacer que pareciera que habías estado fuera por mucho tiempo. El diario. Así que verás, aunque esto no fue real, podría haberlo sido. Imagina cómo... Pero no lo fue. Vamos a festejar con alcohol. ¿Cómo te habrías sentido si todo fuera verdad? Tienes razón, ha sido realmente la llamada de atención que necesitaba. Muchas gracias a las dos. ¿Y te hacían la bromita morir a un cuatro pacientes por esperar? Ah, pero se salvaron tantas vidas. No volveré a tomar y conducir. Las amo tanto, chicas. ¿Cuánto le dura la bromesa? Para mí, dos días. Nosotras a ti. ¿Qué tal tu día, cariño? Estuvo bien. ¿Nosotras? Buenos días, familia. Pero dijiste que ibas a volver a tomar y conducir. Sí, pero primero tomé y luego me tomé el altoboz. Así que cumplí mi promesa. Buenas noches. Hola, Amelia. Hola, cariño. Ah, papá. Volví en taxi, claro. ¿No puedo cenar con mi familia? Oh, por supuesto que puedes. Es solo que no recuerdo la última vez que lo hiciste. Ah, Amelia. Pero tendrás que tratarme como me gusta a mí. Así que, ¿sabes hacer un Bloody Mary? Sí. Deje y tomar. Empiezo con la fafafa. La vida es re energético el tipo, ¿viste? Ah, familia, ¿cómo están? ¿Qué tal tu día? Acaba de mejorar. Fideos con ensalada están comiendo. ¿Qué es esa comida? Esa masacre a la gastronomía. Fideos con ensalada. Es el mismo plato, ¿no? Es como, con razón mejora tu día con tu viejo. Si tenés un día de mierda. Están re fríos los fideos. Ah, la Karen ahí. Manifestante demanda que despida un policía. Desayunas en Estados Unidos, claro. ¿Qué, la abstinencia? No, olvidate. El chamacho se cubrió de todo. Por eso el tipo iba a bombar todos los días, claro. Dijo. No, para comer la comida cajetuda que hace mi germen y en pedo. Ya está. Ay, digo, pero por lo menos separamelo en dos platos, ¿viste? No me lo pongan en el mismo plato, brudo. ¿Cómo no dedicarse al alcohol después de ver lo que come, no? Mami. Bueno, gente. Vamos a ver un video donde está el chabón viendo la minita. Mirá. Mirá, mirá el picarón. Mirá, mirá el loco cómo mirá la minita, ¿eh? Ojo. Este atleta presiona a nerd para vivir, ¿eh? ¿Vodka? No, eso, loco. No tomen, ¿eh? Tomen agua. Hidrátense. Hidrán. Ahí están Tiffany y Michelle. ¿Y? Voy a hablar con ellos. Esperen, amigo. Dole, chiques. Ustedes quieren mi net. Lindas gafas, cerebrito. No, no. Y sí, ya está chamullada. Epa, 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 epa. Tenés que ser rápido. Tenés que decir. Lindas gafas, gracias. A mí también me gustan. Por eso las compré. Yo siempre digo esos comentarios re pilotudos. Qué linda camisa que tenés. Yo dije, gracias. A mí también me gustan. Por eso las compré. Nos interesas. Adiós. Adiós, pero se quedaron ahí, ¿eh? Ojo, ojo. Nos jugó bien, nos jugó bien. Tardó, tardó, tardó. Nunca quieren hablar conmigo. Además, todos creen que somos nerds. No tiene nada de malo ser un nerd. Tendremos becas para las mejores universidades del país. ¡Ay, Dios! Qué tipo. Estos dos, así como lo ves, son pros jugadores de League of Legends. Oye, mira. Ahí están Bryce y Matthew. Qué cliché yankee, boludo. Estoy escuchando disparos en colegios públicos de fondo mientras veo esto, boludo. Son los más geniales de la escuela. ¿A quién le importa? Daría lo que fuera por ser así de genial. Oigan, ¿nos pasan una cerveza? Sí, tú, cerveza. Oye, un segundo. ¿Dónde está tu cerveza? ¿Los nerds no beben? No tenemos edad para... No, no, no. Oigan. ¿Qué era esa respuesta? Técnicamente, la edad de consumo de alcohol es a partir de los 21 en los Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos edad para consumir eso. Y ustedes tampoco. ¿Qué pasaba? Creo que en Estados Unidos... A ver, vamos a buscarlo. En Estados Unidos podés tomar al... Podés unirte al ejército a los 18 pero tomar al cual a los 21. A ver. Acá está, mirá. Tomá. En el 84 el congreso de la ley nacional que dice que los 21 años de edad es la edad mínima para comprar bebidas alcohólicas. A, 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 comprar. A, 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 echa la ley, echa la trampa. Primero la trampa, después el queso. Y para las armas, creo que 18, ¿eh? El requisito principal cuando tengo un arma en Estados Unidos es haber cumplido 18 años. ¿Eh? ¿Eh? 18 años. Más allá de que parece loco, me parece razonable que aprendas a usar un arma antes de tomar alcohol. En el sentido de decir, bueno, no es que vas a tomar alcohol y usar un arma. Es como, bueno, ya sabés que el arma es peligrosa. Podés tomar alcohol ya que sabés que un arma es peligrosa. Pero me parece loco que te puedas unirte al ejército con 18 años. Para enlistarse, después de la paga de cumplir los siguientes requisitos. Tener entre 17. O sea, podés matar a los 17, pero no tomar hasta los 21. Está bien, se pone a pensar es para que los traumas no dependan después en alcoholismo. Tiene sentido, ¿no? Porque si no, imagínate un pibe, mata a alguien, imagínate matar a un árabe en Irak con 17 años y después volvés a Estados Unidos y te volvés alcohólico. No, no, no podés comprar alcohol hasta los 21. Está bien, está bien, está bien, ¿no? Está bien. Yo iba a tomar un... Sí. ¿Qué estás haciendo? No dejes que te presionen para beber. ¿Creen que somos nerds? Es mi oportunidad de ser genial. Oye, ¿a quién le importa lo que digan? Escucha, mi mamá dice que los nerds crecen y se vuelven adultos geniales porque son exitosos. Tu mamá me parece que es una pelotuda, ¿qué querés que te diga? Pero amigo, abrí la cerveza y hacete el boludo ahí tipo, actúa boludo, así como... Sí, no, sí, sí, no, sí, sí, soy sabalero. ¿Ya está, boludo? La, igual es una cerveza, no se van a poner mal. Ojo, yo tengo cero resistencia alcohólica. Yo con dos latitas de cerveza, ¿sabe como estoy? Tu mamá lo dijo Oh si debe ser cierto Eres un perdedor Nelson Cambio de equipo Hizo el sucheru de equipo el amigo Vamos a beber Salud Pará 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 Desarrolló el colismo a la segunda lata Era una amigo Claro era una sola Dejar de beber amigo ¿Tienen un encendedor? Si yo tengo Aquí tienes De acuerdo lo siento nosotros no fumamos Claro que no no le preguntes a los nerds Oye yo si fuimos alguna pipa Viste ahí me iba patavaza a fumar Estaba re colocado el tipo Hola salud amigo Si Oye Calvin ¿Quieres uno? Le ofreció Tabaco Son cilindros de cáncer Estaba re que la fiesta más tranquila hoy en día Seguro que en un UPD Algunos de ustedes Algunos de ustedes que está por ahí Dicen Ay no Tenemos 17 Ay Somos menores de edad Y después los UPD Ahí boludo El raquetazo Macui Se dan Cara de vergas Obvio Rulo Este Este es donde una banca de verquerote De cara dura Tengo triste Rulo Pará Ya sabés lo que va a ser tu futuro No sé quién pensó este título Esta noticia parece excelente Tres días puro raquetazo Deporte Tenis Atención a las juntadas de youtubers Que yo abusé sexualmente Que te cayó la mandanga Que yo abusé sexualmente Se te cayó la mandanga No sé cuál es el contexto de este video Pero es excelente No por favor La estela de merca Que yo abusé sexualmente No, no lo hagas Mi amigo Que prendí un palo santo boludo Tranquilos chicos Eso no es nada ¿Quieren divertirse? Paracetamol Genial A divertirse Así de boludo Que bueno Ya está boludo Hacé la piola No lo creo Bueno ¿Eh? ¿No quieres? ¿Eh? Uh, está roto Está roto el tipo No chicos No, no consuman drogas Hacen mal Hacen mal También hacen chistes Pero no se necesitan Estupefacientes para pasarla bien Se necesitan estupefacientes Para vivir Ay, loco No, no Chicos No las drogas No las drogas Hacen mal Piensen Que la droga Apoya al narcotráfico Y el narcotráfico Está en contra de Messi Ojo Es un aburrido No va a quererla Déjalo que él decida Vamos amigo Es tuya No, lo haga así Tanto como Dale Tanto recolocado Y yo Vamos Che Espera ¡Eh! Daño de ella Está recolgado el tipo Yo Vamos Vale Che Espera ¿Nos dan un segundo por favor? ¿Qué? Gracias Vamos ¿Qué? ¿Qué estás haciendo amigo? Permites que te convenzan De tomar malas decisiones Es mi oportunidad De volverme genial Y la arruinarás Amigo Beber no es genial Fumar no es genial Y las drogas tampoco Eso loco No es genial No se quieran vender No quieran comprar El cuento Potenciado por los grandes carteles Del narcotráfico Y apoyado por la industria musical De que fumar porro Tomar merca Y meterse cualquier jeringa De tapiola Loco En 10 años Desearán ser como nosotros No será al revés Espera Y verás Oye Pero flaco La quiero poner ahora No en 10 años ¿No vendrás? Solo un segundo Oye vamos amigo ¿No eres genial? Estamos esperando Sí Cal Escucha Ellos son mala influencia Piensa en nuestra beca La universidad Iremos Igual Pará Pará Parece que por una pastilla Tampoco se te va a cagar la vida ¿Eh? Vamos a la universidad pronto Lo lamento amigo Debo ir Sí Ahí está Sí Nelson está decepcionado Al ver que Calvin Cede ante la presión social Y decide irse de la fiesta Calvin se queda en la fiesta Y sigue cediendo Frente a la presión social Todos le dicen Que beba más cerveza Y que se embriague más Policita de trozado Mirá Está re duro Pero no tarda En llegar la policía No, no Calvin se queda con las drogas Y la policía lo arresta No, lo recartaba No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pará 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 Le entregan una carta de su universidad Con marcadores estaba la carta Se enteraron de los cargos por posesión Y le revocan su beca escolar y su admisión Pará La vida de Calvin comienza a ir cuesta abajo Pero dos patillas tomó Pará Loco Mientras que la vida de Nelson va cuesta arriba Termina asistiendo a la universidad Y se concentra en su futuro Eh, loco Por eso la única droga que tienen que tomar El League of Legends Acá Todo League of Legends Ahí Main Master G Ch, 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 ch Ah, rey no Mentira No jueguen LOL Esta es la cara de un chabón que la pone Y este tiene que ganar de no jugar Pocos años después Nelson se gradúa con honores Esa Sus padres están muy orgullosos de él En la cara de culo tenía el viejo igual Nelson no se detiene Y crea su propia empresa Y Se volvió un empresario Multimillonario Por no tomar un topastilla, boludo Termina volviéndose muy exitoso Entonces un día Nelson Se encuentra con Calvin Por casualidad Muy bien Hay que ir a mi departamento Y beber ahí Ninguno había conocido un laburo neto Ninguno se había recatado No, armado, boludo Por favor Oye, amigo Mira ese auto Qué lindo Nelson Es lo que decía No, no tengo monedita Andate Iba a Calvin y decía Me dejaste en banda, gusto Esteas Facaso en los riñones Y ahí está Se termina muriendo Nelson Fin de la historia Calvin No te veía desde Espera ¿No eres el nerd de la preparatoria? Güey, ¿cómo se acordaban? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿No? Como ocho años Diez Eso creo Miren al nerd Estoy trabajando, imbécil Róbanle el auto Oh, por Dios ¿Tú conduces este auto? Sí ¿Cómo es que compraste este auto? Sí Me alejé de las drogas Bueno, yo me gradué de la universidad Y comencé mi empresa Y creo que me va muy bien ¿Cómo están? ¿Qué han hecho, amigos? No mucho, en realidad Nos quedamos en lo mismo Desde que te fuiste Oye ¿Quieres salir con nosotros? Sí Sí, nos encantaría dar un paseo Toca acá, drogadicta Con la minusa, ¿eh? Me encantaría, pero no puedo ¿Nos vamos? Sí Adiós En verdad fue genial verlos otra vez También a ti Pero era tu amigo Ofrecerle un laburito Dale, era tu amigo Ayudale, hijo de puta Ayudale Es el tipo más genial que he visto en mi vida ¿Quién habla así? Creo que es cierto ¿Quién habla así? Los nerds crecen para volverse adultos geniales ¿Quién habla así? Palopa, palopa Loco, igual Hablando en serio Aléjense de las drogas Las drogas no son copadas, loco Yo he visto mucha gente talentosa Sucumbir a las sustancias Y no dar el 100% lo que pueden dar Mucho talento privado Al mundo con el consumo de drogas El mayor ejemplo Diego Armando Maradona Fue un jugadorazo papoteado Imaginate si no se hubiera papoteado Pero si Maradona ganó un mundial Bueno, pero hubiéramos ganado dos Si no le hubiese Si el antidope no hubiera salido negativo Así que bueno, gente No tomen droga, loco Todo chiste, todo humor Pero y Chano, y Chano, boludo Estás pasándola para el culo O sea, estamos todo el tiempo Viendo si se muere o no Por la droga que consumió Chano, boludo Dejate joder No tomen droga, boludo No tomen droga, boludo